Estudiantes de colegios públicos y privados de Barranca Bermeja lograron destacarse a nivel nacional en las pruebas ABER-11, alcanzando el segundo mejor puntaje en Santander y posicionándose en el puesto 11 entre todas las instituciones del país. El esfuerzo, dedicación y compromiso de estos jóvenes elevaron la calidad educativa del distrito, logrando puntajes históricos que representan un orgullo para la región. Entre los logros individuales, Samuel Eduardo Rosero, del colegio Pierre de Fermat, sobresalió con un impresionante puntaje de 470 sobre 500, posicionándose como el estudiante con el mejor promedio en Barranca Bermeja, el segundo mejor puesto de Santander y en el puesto 11 de Colombia. Tuvimos preparación con el colegio y con Nilema Espardo, en matemáticas, sociales y naturales. Otros estudiantes destacados incluyen a Edu y Rincón, del colegio Luis López de Mesa, con 453 puntos. Santiago Rueda, del colegio El Rosario, con 445 puntos. Carlos Daniel Bolívar García, del colegio CAST, con 430 puntos. Juan Barrera, de la Normal Superior Cristo Rey, con 428 puntos. Y Jonathan Álvarez, del colegio Antonio Nariño, con 409 puntos. Mi preparación para las pruebas de saber fue más que todo, prestar atención a todas las clases de los profesores, tanto de pre-ifes como de clases en general, de matemáticas, de ciencias sociales, biología, química, todo ese tipo de clases, hay que prestar la atención. Orgullosa, la madre de uno de ellos manifestó la satisfacción que le brinda el resultado de su hijo. Desde Enlace Noticias, felicitamos a los estudiantes por este logro que resalta el avance en calidad educativa y el talento de sus estudiantes, quienes dejaron en alto el nombre de Barranca Bermeja y sentaron un precedente de excelencia académica. Felicitaciones a todos los estudiantes que con esfuerzo y dedicación pusieron en alto el nombre de la ciudad.